Muy buen día, les estamos transmitiendo desde Mezcales, Nayarit, donde reportaron hace unos momentos una persona que se había quitado la vida en este lugar, es a espaldas de la Nissan en Mezcales, en donde pues reportaron que una persona se había suicidado, se había quitado la vida y la habían encontrado en un lugar aquí, en un predio donde estaba pendiendo del cuello. Autoridades policíacas se encuentran en el lugar, la policía estatal preventiva, policía estatal turística, también está personal de la agencia estatal de investigación. Y la carroza de la funcionaria Téniti, los cuales pues ya se encargaron de realizar los trabajos conducentes para bajar el cuerpo que estaba aquí en un predio de este, de esta zona. Funaria Téniti fue la que se hizo cargo de realizar los trabajos. Les comento, se trata de una persona que se quitó la vida, aquí justo a espaldas de donde se encuentra el colegio José Vasconcelos, en Mezcales, Nayarit, a espaldas también de la agencia Nissan, en Bahía de Banderas de Mezcales. Esta persona, comentan, reportaron que lo habían encontrado colgado ya sin vida en un predio y pues hasta ese lugar arribaron las autoridades policíacas, en este caso la agencia estatal de investigación junto con la policía estatal turística, quienes se encargaron de tomar nota y de realizar los trabajos conducentes para después proceder a levantar el cuerpo sin vida de esta persona que fue subida a la carroza de la Funaria Eternity. Les comento, estas personas habían reportado, habían reportado que se encontraba en un predio colgado. Hasta el momento no hay muchos detalles de lo ocurrido, solamente se conoce que esta persona fue encontrado colgado aquí en esta zona donde está acordonado la policía Nayarit, la policía estatal turística, la agencia estatal de investigación y los personal de servicios periciales, pues se encargaron de realizar los trabajos convenientes aquí en este lugar, pues estamos apreciando al fondo que se encuentran los peritos, los agentes policíacos ya realizaron su trabajo y se encargó de levantar el cuerpo sin vida, el personal de la Funaria Eternity, los que los llevaron al anfitriato para realizar la necropsia de ley y esperar a que algún familiar reclame a esta persona que se quitó la vida hoy, hoy martes, que fue encontrada aquí en esta zona donde están los peritos y que ya fue recogida por la Funaria Eternity de Bucerías. Bueno, hasta en un momento le damos más información. Buenas tardes.